Yo soy Alberto Casanova, anfitrión del programa. Y hoy, en un día cualquiera, le presentaré tres historias sobre... brujería. Dos son verdad. Una es mentira. Lo reto a que adivine cuál de estas historias es mentira. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez sobre brujería? A algunas personas les causa miedo, a otras, curiosidad. ¿Usted cree que sí exista? ¿Otra vez devolviste el estómago? De plano me siento de la patada. Mira, el vómito y la diarrea ya no doy una. Ya son casi tres días de que estás así. Yo creo que traes una infección de aquellas, ¿eh? Lo mejor será que vayamos al doctor. Yo creo que sí. Todo lo que he tomado no me ha servido de nada. Fueron al médico y le mandó unos estudios además de recetarle medicamentos. en lo que se los entregaban. ¿No hay manera que te compongas de eso? ¿Has de cuenta que no me tomé los medicamentos que me dio el doctor? Sigo igual. Qué raro. No puedo tomar un traguito de agua, aunque sea. Si todo se va para afuera. ¿No te sentiste mejor con tu caldito de pollo y arroz? No. De plano no puedo comer ni tomar nada. Hasta ahora todo está aparentemente normal. No puede ser. Yo cada día me siento peor, doctor. ¿Qué podemos hacer? Como le digo, todo salió bien, pero... Vamos a repetirle los estudios, vamos a hacerle otros análisis y a darles nuevos medicamentos. Estoy seguro que... que con eso se sentirá mejor. Está rarísimo todo lo que le está pasando a tu papá, nena. Fíjate que le volvieron a practicar los estudios. Todos salieron normales. El pobre ya no puede con su alma, mamá. Ay, sí, qué desesperación. Tienen que ir a ver otro doctor para que les dé una segunda opinión. Pues sí, eso estaba yo pensando. No nos podemos quedar así. Además, entre una cosa y otra, tu papá ha estado faltando al trabajo más de una semana. Cada vez está peor. Está muy flaquito, mamá. Sí, imagínate, yo creo que perdió ya como siete kilos. Regoberto fue con otro médico. Le hicieron nuevos estudios y... Nada. También probaron otros medicamentos y... Nada. El pobre hombre se vivía sintiéndose fatal. ¿Qué podía hacer ahora? Veneida, ya me hicieron las pruebas cuatro veces. Cuatro veces. Es imposible que se hayan equivocado en todas. Ay, sí, pero el hecho es que sigues mal. No sé, sí. Cada día me siento peor. Si sigo así, yo creo que me voy a morir. Ay, cállate, no digas eso ni de broma, ¿eh? Su desesperación era tanta que no tenía nada que perder. Fue a ver a una mujer que hacía limpias y hacía las limpias utilizando un huevo. Dale todo. Llega. Ya, ya traigo. Sí. Quítaselo. Le hicieron un trabajo bien negro, joven. Alguien se lo quiere fregar bonito y sabroso. ¿Un trabajo de qué? De brujería. De la negra negra. De la que se hace pa' matar. Santo Dios. Perdón, pero yo no creo en esas cosas. Pues, aunque no me crea, lo que le estoy diciendo es la verdad. Miren nomás. ¿Y usted cree que puede ayudarlo? Ni sueñes que voy a hacerme una limpia como esa mujer quiere. ¿Pero qué pierdes? El tiempo, mujer. Y el dinero. Mira, a legua se ve que es una charlatana. Pero si tú viste cómo salió el huevo negro. ¿Qué los preparan, mujer? Mira, el otro día vi un documental en televisión de cómo lo hacen. No creo en la brujería. ¿Qué quieres que te diga? Me parece inútil, me parece inútil seguir yendo con la bruja. Mira, hazlo por mí. ¿Que no entiendes lo preocupada que estoy por ti? Está bien. Pero que conste que no le veo el caso. Rigoberto se hizo un montón de limpias. ¿Y qué creen? No les sirvió de nada. Siguió mal de la panza y estaba muy mareado. Su situación era desesperante. Ok. Yo, yo te conjuro, espíritu. Espíritu de la bonanza. Espíritu que me va a dar todo lo que yo quiero. Ven a mí. Ahora sí estoy muy preocupada por lo de tu papá, nena. Cada vez lo veo más flaco. Incluso hasta parece calaverita. El otro día estaba hablando con Doña Lupe, la mamá de Bertita. Dice que ella, la iglesia a la que va, hacen misas de sanación. Y que ha visto cómo el padre ha curado a muchos. Sí, nena, pero no creo que tu papá quiera ir a eso. Pero ya viste cómo está, ma. Yo creo que le vale la pena intentarlo. Ya solo nos resta encomendarnos a Dios, Rigo. Si estoy así es por su voluntad. Mira, yo ya estoy resignado a sus designios. Igual ya llegó mi hora. No, vamos a la iglesia esa. Hablar con el padre. No, Neida. Yo ya no quiero hacerme ilusiones con nada. Mira, cuando te toca, te toca. Y aunque te muevas, te quites, te vas a librar de lo que viene. Esta bruja, la señora de las limpias, la huevera, nos dijo que embrujaron a mi marido con la intención de matarlo. Pero no logró hacer que mejorara. Yo sí creo que está embrujado, padre. Es muy raro lo que le pasa. Lo que pasa es que le han hecho diferentes análisis y los repiten y todo sale normal. El caso es que él no puede tomar ni agua. ¿Y por qué no lo traen? ¿Para que pueda verlo? Bueno, es lo que yo quiero, pero él no ha querido venir. Es que está muy decaído y sin fuerzas. Prácticamente no se levanta de la cama. ¿Qué les parece si voy a verlo? ¿Ustedes siguen por aquí cerca? Sí, vamos, por favor. A ver, pues vamos. Muchas gracias. ¿Ustedes me dicen? ¿Qué esperas para venir, Espíritu? Atiende mi llamado, carajo. Ven a mí. Es muy importante, es muy importante que vengas, carajo. Por lo tanto, me andas buscando. Hombre, perdón por la molestia, pero necesito algo urgente de ti. Dime, ¿qué quieres? De los tres casos que vamos a ver hoy, dos son reales y uno se inventaron. El de Rigoberto del Valle Vela. ¿Qué piensas? ¿Es verdad o es mentira? tómate esto y verás que te vas a sentir mejor. Padre, pero ya estuvo que vomité. Rijoberto, por favor, haz lo que el padrecito te dice. ¿Entonces si vomitas significa que sí está embrujado? No te preocupes, no va a pasar nada. ¿Estás bien? Mi padre... ¿De verdad era necesario hacerme pasar por todo esto? Ay, perdónelo, padre. No se preocupen, ya verás que vas a estar mejor. Rijoberto vomitó un líquido oscuro, algo que nunca había sucedido cuando tomaba algo. A partir del primer día empezó a mejorar milagrosamente. Poco a poco se le quitaron los mareos y... pudo empezar a comer y finalmente se recuperó por completo. Fue un verdadero milagro. Pues la verdad es que jamás pensé que me diera tanto gusto y ramiza. Bueno, es que el padre Ignacio es como quien dice un garbanzo de alibra. Dice unas cosas tan bonitas. Es un santo y la prueba es en que te curó. Bueno, la verdad es que mal haría en negarlo. Nunca me había sentido tan bien. Bueno, ese es un motivo importante para que demos gracias a Dios, ¿eh? Hay algo que sí me va a quedar como un misterio toda la vida. ¿Quién me iba a querer hacer daño a mí? ¿Por qué me quisieron embrujar y quién me odiaba tanto? Bueno, Rijoberto, en esta vida todo se regresa, ¿eh? Y la persona que lo hizo estoy segura que le va a ir mal, pero muy mal. ¡Regresa! 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 ¡Quiero que me respondas! ¡No pasa nada! Es inútil. Con estos seres tan malhumorados no se puede lidiar. Si alguna vez usted empieza a sentir mareos o tiene diarrea, tenga muchísimo cuidado. Porque puede ser que lo hayan embrujado o a lo mejor tiene tifoidea o algo parecido. Verdad o mentira, una delgada linda Cruzando aquel umbral para que la verdad decida Contemplando las rarezas cotidianas permitidas Por esta ruleta rusa tan sucia llamada vida La verdadera versión la esconde el más discreto Que sabe guardar secretos de aquel futuro obsoleto Realidad es insensible, verdad invisible Somos testigos mudos de lo impredecible Se van y los días pasan volando Y un día cualquiera te enteras todo lo que está pasando De una cruda realidad a una dulce fantasía Alguien dijo que no iba a pasar, pero sucedió algún día Un día cualquiera Un día cualquiera Todo puede suceder Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera Las cosas pasan de repente Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera Todo puede suceder Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera Las cosas pasan de repente Un día cualquiera Un día cualquiera Ahí, justo. Sí. Ay, de verdad, me duele. Como si me estuvieran enterrando en picayelos o algo así. Qué raro. Algo tenemos que hacer. Pero, ¿qué? Ya fui con todos los doctores y dicen que no es nada. ¿No serán los riñones o algo así? No creo. Ay, no sé. Yo creo que lo único es como esperar a que así como llegó, así mismo se vaya. A las nueve tengo mi cita con la psicóloga, la que hace las regresiones. Muero de ganas por saber qué me va a decir. De veras que estás loca. Esa mujer lo único que quiere es sacarte dinero. ¿De verdad? ¿No te da curiosidad? No sé, saber qué fuiste en tus vidas pasadas. Eh, pues, no, porque yo no creo en la reencarnación. Sí te acuerdas, ¿no? Pero yo sí. Sí te acuerdas, ¿no? Además, ¿qué tiene? Digo, si no pasa nada, al final, pues, ya dejo de creer. Es todo. Ay, pero, ¿y si sí? Pues, me quito la cosquillita. Permítame. Cierra los ojos y relájate. Déjate llevar por el aroma de la vela. Siéntete en paz y en armonía. ¿Qué se supone que debo de ver? Imagínate que vas bajando por una escalera. Ves tus pies y están descalzos. No, no, no veo nada de eso. Veo unos ojos abiertos, abriéndose. Veo, veo ojos de, 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 de gente. Veo ojos de animales. Tranquila. Trata de concentrarte. No, 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 no veo nada de escaleras. No, no, no veo mis pies. Ay, fue un total fracaso. Es que ni siquiera pude imaginarme todo lo que ella me decía. Mi amor, te dije que era una tomada de pelo. No, no es eso. Ni siquiera pudimos iniciar con las regresiones. Ella me pedía que me imaginara unas cosas y... y yo solo veía ojos. Fue como... Ay... Y para colmo de todo, sigo con este dolor aquí que me está punzando, que me está... Ay... Bueno, cuando lleguemos a la casa, vemos qué hacemos. Lo otro ya lo podemos dejar por la paz. No. No, perdón. Pero mañana vuelvo a ir. Santi, es que siento que sí nos pueden ayudar, que sí hay algo... que hay algo en lo que ellos pueden hacer para ayudarnos con esto. Por lo visto, todos los espíritus están de vacaciones. Frían por su ausencia. Mejor les cuento de nuestra amiga Leonela. Al día siguiente volvió a ir con la psicóloga e intentó tener la tan ansiada regresión. ¿Y qué creen? Dime una vez más. ¿Puedes ver la escalera por la que vas bajando? Ay, no, no... No puedo. Solo veo caricaturas. Concéntrate, relájate, inténtalo. No, no, de verdad. Esto es increíble. No puedo, solo veo caricaturas, solo tengo caricaturas en la cabeza. Cuando estoy en las sesiones, solo veo eso, ojos y caricaturas. ¿Y qué dice tu terapeuta acerca de estos ojos y estas caricaturas? Profesionalmente hablando, lo que tú tienes es una presencia pegada a tu aura. ¿Y eso es malo? Pues sí, porque eso no está ahí para ayudarte, sino para hacerte daño. Hay que removerla. Pues me recomendó a... a una señora que dice que es muy buena haciendo estas cosas de las limpias. Que ella me pueda ayudar a... a retirar esta presencia, aura, o no sé, lo que tengo encima. Mi amor, por favor, ya date cuenta que esa mujer de terapeuta tiene lo que yo de príncipe de Escocia, por Dios. que hayan cosas que no entendamos no quiere decir que no existan. Lo único que quiere es sacarte dinero. No quiero ni imaginarme lo que la de las limpias te va a cobrar. Mira, en tu caso, te voy a recomendar con Mayra. Y por el tema económico, no te preocupes. Ella no cobra absolutamente nada. Hace esto por ayudar a las personas. Ahora que si tú quieres darle algo para cooperar con la gasolina de su coche porque va a ir a tu casa, puedes hacerlo. Ya no quiero que sigas con eso. No me gusta que se aprovechen de ti. Ay, San. ¿Qué pierdo con intentar? Además, ya hablé con esa señora y vine mañana. ¿Qué? Habíamos quedado de ir mañana a Cuernavaca con Beto y con Ana. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero ella viene a las nueve y media de la mañana. Y viene muy rápido. Termina con eso y ya nos vamos a Cuernavaca. Ándale. Además, ya tengo todo. Una vela, canela, sal, un vaso con agua y un huevo. ¿Estamos listas, entonces? Te ha estado doliendo aquí, ¿verdad? Este dolorcito que tienes es por la presencia que está a tu lado. Quiere matarte. ¿Y eso por qué? Es alguien que te odia y busca sacarte de circulación. Hace poco te caíste por las escaleras, ¿verdad? Seguramente tú le platicaste algo a la psicóloga y ella se lo pasó al costo a la mujer esta, es obvio. Santiago, yo no he platicado nada de esto con nadie, solamente contigo. De verdad, si ese día yo no me agarro del barrandal, me parto toda la cara. Bueno, ¿qué? ¿Quieres que te haga tu masaje antes de que nos vayamos? No. Mira, ¿no me vas a decir que todo esto estuvo muy raro? Digo, Mayra tenía razón. Ese día yo sentí que alguien me empujaba. No te preocupes. Vamos a sacar esa presencia como de lugar. ¿Estás lista? Sí. ¿Tú viste? Ese huevo se lo entregué yo y salió horrible. Mi vida, esta gente a eso se dedica. Seguramente cambiaron el huevo sin que nos diéramos cuenta. Ese es su negocio. Mira nada más cómo está. Ese huevo está podrido. Con uno no será suficiente. Tráeme otro. Tuvo que pasarme tres huevos hasta que el último salió bien. Me vas a decir que los tres los traía preparados. Por Dios. Si tú quieres seguir creyendo en esas cosas, perfecto. Pero a mí no me involucres. De cualquier forma ya te dijo que te quitó la presencia esa maligna, ¿no? Por favor, ya deja de sugestionarte. Pues no sé. Pero la prueba final va a ser el lunes en mi cita con la psicóloga. Leonela Santiago Baladez se fue a pasar se fue a pasar el día a Cuernavaca con su marido. Estaba más tranquila porque había recibido la ayuda que necesitaba. Sin embargo, no fue hasta la noche cuando regresaron que se dio cuenta de algo. Ay, yo creo que me voy a tomar algo para el estómago. De hecho, no es mala idea. Voy por un vaso con agua. Santi. ¿Eh? Mira. ¿Qué con eso? No me había dado cuenta pero en todo el viaje no me ha dolido la espalda. Ahorita que vi la crema que hay en cuenta. ¿En serio? ¿No te duele? ¿Sabes qué? Creo que todo esto es desde que Mayra me hizo la limpia. Ya sé. Tú dirás lo que quieras. Pero yo sí siento que me curó. Leonela no volvió a tener el dolor en la espalda. Y además dejó de ver ojos, máscaras y caricaturas cuando trataba de concentrarse. En su siguiente terapia de regresión fue todo un éxito. ¡Ay, ay, ay! Dime, ¿ahora sí puedes ver la escalera por la que vas bajando? Sí. La veo y es... es increíble. fue todo un suceso mi cita de hoy. ¿Y... ¿qué viste? No te voy a decir. Si te digo, te burlas. Dime, ¿qué eras? ¿Una reina? ¿Una princesa? ¿Una celebridad? No. No te voy a decir. Pero bueno, a ver, tienes que estar de acuerdo conmigo. Estos días estuvieron pasando cosas muy raras. Y... lo de la limpia sí me ayudó. Ya me siento muchísimo mejor, mira. Ya no me duele. Leonela Santiago Baladez está segura de que alguien la había... la había embrujado. y que logró librarse de ese maleficio gracias a... a una limpia que le hicieron. ¿Este caso es verdad o es mentira? ¿Usted... ¿Usted qué piensa? les debería de dar vergüenza presentarme un trabajo como este. ¿Eh? ¿Cómo es posible que tres niñas como ustedes escriban así? Hasta la peor de las alumnas en cualquier escuela de quinta escribiría con menos faltas de ortografía. ¿Me estás oyendo, Cintia? Perdón, es que lo hicimos ayer en la computadora. Igual y no estaba activado el corrector. Pero si quieres se lo mandamos hoy ya con el corrector. No, por supuesto que no, Cintia. Si no se trata de que la compu les arregle todo. Pues para eso es tan, ¿no? No, además de todas las faltas de ortografía, la redacción y el contenido están de la patada. Miren, les hice una serie de anotaciones, quiero que lo lean con calma y que me lo vuelvan a entregar, pero bien hecho, ¿eh? Y que conste que me estoy viendo buena onda porque no me gustaría que por reprobar mi materia no se pudieran graduar. Así que les doy tres días para corregirlo. Y bien hecho, ¿eh? Pónganse a trabajar. Buena onda que no inventé. Nos odia. Neta sí. No entiendo. Hasta bajamos los gráficos y todo. Ay, nada más falta que nos repruebe. Es una amargada. Seguro que su esposo ni le da. Oigan, al rato que salgamos de aquí y vamos a mi casa, es que hay algo que quiero enseñarles. Ok, ok. ¿De verdad quieres que nos volvamos bruja? ¿Qué? ¿A poco no les gustaría tener poderes y dominar a los demás? Pues sí, obvio sí, pero ¿tú crees que podríamos hacer eso? Claro, solo tenemos que concentrarnos y hacer los rituales como dice en el libro. Ay, no, ¿y si se nos aparece el diablo? Ay, ay, no. ¿Es un serio, Lorna? El diablo, ¿viste la cara que puso? Lorna, el diablo no es como lo pintan. ¿Qué nos puede hacer? No tenemos nada que perder, al contrario, en el libro dice que nos daría riquezas, poder, nos daría todo lo que la gente siempre sueña con tener. ¿Todo eso a cambio de qué? No sé, no, bueno, es que esa parte no la he leído. Pues deberías de leerla. Oye, es un chorro de hojas. Pues empieza. No, léela tú, tú. Oye, yo le di la parte más difícil. Si leyeron las copias que les di del libro, ahí dice claramente que podemos dominar a las entidades a nuestro antojo. Pero, ¿tendrían que hacer lo que nosotras queramos así nada más? Sí. Para Débora todo es pan comido. Ay, bueno, ¿le van a entrar o no? ¿Eh? Podríamos empezar por embrujarla a ella. En una de esas no tenemos que hacer el trabajo. Las tres jovencitas decidieron entrarle a la brujería. Les parecía algo muy divertido y simple. ¿Qué problema podía haber? Eran tan maduras que nunca pensaron en dónde se estaban metiendo. Se estaban metiendo con fuerzas que desconocían, con las que ese se tiene que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ese es el círculo que dice el libro, ¿verdad? Mientras estemos adentro no nos puede pasar nada. ¿Y nosotras qué hacemos? No sé. Ahora tenemos que invocar a los cuatro elementos. Agua, fuego, aire y tierra. El norte queda hacia... hacia allá. O sea, que allá está la tierra. ¿Y en el sur está el... ¿está el agua? ¿No? No. No, la alberca por eso está enfrente. Ay, no sé, ya me hice bolas. A ver, cheque el libro. ¿Puedo? Sí, cheque el libro. No, está en la parte, ahí. ¿Sintieron eso? Yo sí. Algo cambió. El aire como... como que se empezó a llenar de electricidad. ¿Y hay manera de preguntar si se va a conceder lo que pedimos? A ver. Danos una señal. ¿Va a estar bien la maestra con nosotras mañana? Ay. Por lo que estoy leyendo, esas cosas no siempre funcionan de la noche a la mañana. Ay, entonces, ¿qué chiste tiene? Pues, no sé, pero si no entregamos el trabajo en tres días nos veis súper mal. Ay, qué bueno que las veo, niñas. Es que he estado pensando y en realidad su trabajo, pues, pues, no estaba tan mal. ¿Eh? Yo creo que me pasé con ustedes, estaba como de neuras o no sé qué ese día y les quería decir que no me lo tienen que volver a entregar y que les voy a poner nueve a las tres. ¿Les parece bien? Sí. Ellas resultaron más brujas que yo. Por lo visto, esto de estar invocando no se me da. El caso que estamos viendo es verdad o es mentira. ¿Ustedes qué piensan? Ya ven, ¿no que no? A ver si siguen dudando, ¿eh? Somos unas fregonas. Salud. ¡Uh! Ay, la profe Miriam era un amor. Hasta me dieron ganas de decirle que no aceptábamos menos de diez. Ay, pues, lo hubieras dicho. Nos lo hubiera puesto. ¿Saben qué quiero pedir? Ya. Voy a hacerle una brujería a Charlie. ¿A Charlie? Sí. ¿En serio? Es que ya, de verdad, les juro que me muero de ganas de que estemos él y yo solos y... Ay, ya, para besarme nuestras bocas, doy, eres una ridícula. ¿Saben qué voy a pedir yo? Voy a pedir un carro. Deportivo. Mi papá dice que estoy muy chica para eso y no sé qué. Pero la verdad es que lo que necesito, lo que se dice ya. Bueno, pues, esta noche lo volvemos a hacer. Pero ahora vamos a invocar a un espíritu que esté más cañón. Lo bueno es que no están tus papás. Bueno, solo falta que las muchachas vayan y les cuenten con todo el chisme. Ay, bueno, pues, las embujamos a ellas también y que les dé amnesia. Quiero cantar muy bien. quiero tener una banda y que toquemos en lugares muy importantes y que a la gente le fascine nuestra música. Quiero casarme con Charlie. Quiero tener hijos con él. Quiero que hagamos una familia. Yo quiero ser la más hermosa. Que todos los hombres me vuelten a ver. y quiero un carro. Bueno, pues, hay que pedir una señal como anoche. Necesitamos saber que lo que pedimos esta noche se va a cumplir. mañana Charlie y yo vamos a estar juntos. Por fin lo voy a poder besar y yo voy a tener mi carro. Si lo de hoy funciona, mañana invocamos al diablo. ¿Para qué hablar con los de abajo si podemos hablar con el mero mero? ¿Qué creen? Mi papá me va a regalar mi carro. Dice que me he portado muy bien y que me merezco un premio. ¡Ay, estoy muy feliz! A mí Charlie me mandó un mensaje. Me invitó a su cumpleaños. Quiere que nos conozcamos más y que empecemos a salir. Pues, padre, ¿sí funcionó? Somos las mejores. Bueno, lo mío lleva más tiempo. Sí, o sea, sería hasta ridículo que hoy en la tarde tuviera que dar un concierto, ¿no? ¿No? Pues, sí, y aparte con la voz que tienes está complicado, ¿no? ¿Saben qué va a pasar hoy? ¿Hoy lo vamos a hacer otra vez? Sí. Hoy voy a pedir que me den poderes. Ay, sí, pero así siempre, toda la vida. Sin que tengan que hacer tantos rituales y tonterías. Es que es demasiado cansado tantas cosas que tenemos que estar diciendo para que las cosas se cumplan. Yo sé, qué flojera. Sí, hay que pedir eso. Y, no sé, ¿creen que podamos pedir volar? No sé, siempre ha sido uno de mis sueños. Bueno, pues, en una de esas te convierten en un pájaro, ¿eh? O, a lo mejor te conviertes en un murciélago. ¿Qué se me hace que ya lo pediste? Por eso tienes esa cara de murciélago. Estás convirtiendo. No entiendo. No sé lo que pasa, ¿no? No siento nada. Yo tampoco. Como que esta vez no funcionó. Seguramente el señor está muy ocupado. tenemos que seguirlo intentando. De todos modos hay que pedir la señal, ¿no? Si nos oíste, dinos, por favor. Danos una señal para saber que lo que hicimos esta noche no fue en balde. no fue en balde. Estas niñas de plano no se midieron. No solo adaptaron los rituales a su modo, sino que querían hacer cosas muy elevadas, muy ambiciosas. Es como pretender manejar un jet sin saber andar en bicicleta. ¿Ustedes se imaginan qué pasó? ¿De verdad se imaginan qué pasó? Danos una señal para saber que lo que hicimos esta noche no fue en balde. Siento que alguien está atrás. Los empleados de la casa las encontraron como petrificadas. Ninguna fue capaz de decir ni una sola palabra. Los padres de Débora estaban de viaje, así que le hablaron a los de Cintia y a los de Lorna. Las tres fueron hospitalizadas, pero en apariencia todo estaba normal. El tiempo pasó y apenas lograron reaccionar un poco. Ya si no hablaban, tenían la mirada perdida. Se despertaban en la noche gritando. Claro, por supuesto cuando lograban dormir. Nunca. nunca dijeron en dónde habían conseguido el libro de brujería. Solamente repetían sin cesar que habían visto. Que habían visto al diablo. ¿Qué le parecieron estas tres historias? ¿Verdad o mentira? Alguien se lo quiere fregar bonito y sabroso. Vamos a sacar esa presencia como de lugar. Necesitamos saber que lo que pedimos esta noche se va a cumplir. Queda poco tiempo. El reto es que me diga qué historia es mentira. El caso de Rigoberto del Valle es real. Se cambiaron nombres y se tomaron algunas licencias para poder presentarlo, pero este caso sí existió. yo cada día me siento peor, doctor. Le hicieron un trabajo bien negro, joven. Luego de que el sacerdote lo sanó, nunca volvió a tener una molestia y él pudo seguir llevando una vida completamente normal. darnos una señal. Ahí. Siento que alguien está detrás. El caso de Cintia, de Débora y de Lorna también es real. A la fecha las tres viven atormentadas por visiones aterradoras. El precio que pagaron por jugar con cosas que estaban más allá de su alcance fue demasiado alto. en lugar de conseguir todo lo que querían, la verdad es que echaron a perder toda su vida. Este dolorcito que tienes es por la presencia que está a tu lado. Quiere matarte. El caso de Leonela Santiago Baladez es el inventado, pero eso no quiere decir que algo similar no pueda suceder un día cualquiera. La gente se deja sugestionar tan fácilmente. A muchas personas les resulta fascinante la idea de pensar que existen las brujas, que existen los demonios, pero seamos sinceros, esas cosas no existen, son producto de las supersticiones. Yo la verdad es que no, perdón, pero no creo en ustedes, no creo en esas cosas. Personas ordinarias a las que le suceden cosas extraordinarias. gracias por venir, ¿eh? Bueno, pues ahí nos vemos. ¿Acertó? Lo espero mañana con tres historias diferentes, un día cualquiera. Un día cualquiera, las cosas pasan bien.